Las maravillas abundan si te gusta el espacio y explorar el cosmos. En Marte, el rover Perseverance está estudiando una región fascinante y realizando descubrimientos inspiradores. El rover por fin tomó muestras de un antiguo delta fluvial, rico en capas rocosas que sirven de registro geológico del pasado de Marte. Según los científicos de la NASA, algunas de las rocas presentan la mayor concentración de materia orgánica detectada por el rover hasta la fecha. Entre la materia orgánica hay minerales correlacionados con los sulfatos, que podrían conservar pruebas de lugares de Marte, posiblemente habitables en el pasado, y de la vida microbiana que pudo haber allí. Nuevas imágenes revelan las posibles rocas entre el paisaje extraterrestre del delta. Estas muestras cruciales podrían proporcionar una respuesta a la única pregunta cósmica. ¿Estamos solos en el universo? En el video de hoy, descubriremos qué demonios está pasando en Marte. La NASA en 1976 publicó una foto de Sidonia, una región del hemisferio norte de Marte. La fotografía llamó inmediatamente la atención sobre un enorme rostro con boca, ojos e incluso orificios nasales, incitando a los aficionados de la ciencia ficción a etiquetarlo como un símil de la Esfinge Egipcia, fabricado por una sociedad marciana. Esta mitología persistió durante más de 20 años hasta que en 1998, unas imágenes tomadas desde una posición diferente revelaron que el rostro no era más que un baile de luces y sombras sobre el accidentado terreno. Aunque un poco más tarde, los vehículos exploradores de Marte adquirieron fotos de otros hallazgos inexplicables. ¿Hay algo inusual en estas fotografías tomadas por Curiosity? La noticia de una cuchara flotante en Marte se extendió rápidamente por la prensa sensacionalista. Solo un año después, el Curiosity descubrió otra cuchara. ¿Podría ser que los marcianos de tamaño gigante estuvieran haciendo un picnic allí? Los geólogos no tardaron en desmentirlo, afirmando que ambas cucharas son simples rocas afiladas por el viento. Curiosity, por su parte, sigue buscando. Y en 2022, nos proporcionó incluso otro motivo de perplejidad, una entrada tallada con precisión en un acantilado. Quizás sea ahí donde se escondan los amantes del picnic que regaron sus cubiertos por el desierto. Aún así, deberían ser pequeños porque la supuesta entrada apenas mide 30 centímetros. Y según los geólogos, ni siquiera conduce a ninguna parte porque es una de las muchas fracturas naturales que cubren los acantilados. Pero si no hay caras, cucharas, portales u otras cosas extrañas en Marte, ¿por qué seguimos viéndolas? La respuesta se encuentra en la mente humana. Antes de mostrarte otras cosas extrañas descubiertas en Marte, seamos realistas. Nos encontramos con sorpresas de este tipo todo el tiempo. Mira bien a tu alrededor. El mundo está cubierto de caras. Se pueden encontrar en edificios, fregaderos e incluso enchufes. Este juego puede alcanzar a veces proporciones ridículas. Un sándwich a la plancha se vendió por 28 mil dólares en 2004 porque se suponía que llevaba la imagen de la Virgen María. Seguro tú también lo ves, ¿no? ¿Significa esto que todos estamos locos? En absoluto, solo somos susceptibles a la paraidolia. Se trata de la capacidad de detectar formas reconocibles en objetos aparentemente alatorios que nos rodean. Antiguamente ayudaba a nuestros antepasados a detectar las cabezas de bestias mortales en los bosques. Ahora que estamos protegidos de los animales salvajes, la paraidolia se encarga de que cada dos imágenes de acantilados marcianos provoquen un apasionado debate en internet, con cientos de páginas dedicadas a una nueva teoría conspirativa. Pero, ¿y si los buscadores de la verdad no están del todo equivocados? Después de todo, no podemos culpar a la paraidolia de todas las cosas extrañas que ocurren en Marte. Estos descubrimientos dan lugar a las ideas más extravagantes. En 2001, Arthur C. Clerk, escritor de ciencia ficción, más conocido por su obra Una Odisea del Espacio, declaró haber divisado auténticos árboles, todo un bosque alienígena, en nuevas imágenes de Marte. Además, a diferencia de las cucharas o las caras en las rocas, esos árboles están siempre en movimiento. El bosque se hacía más denso año tras año, pero iba adelgazando gradualmente. ¿Podrían estas plantas ser comidas por criaturas marcianas aún por descubrir? Clark claramente pretendía algo parecido. David Martínez, un bloguero, descubrió un asentamiento completo en Marte, o más bien la bioestación Alfa 10 años después. Martínez dedujo que se trataba de un nivel superior de uno de los búnkeres subterráneos, donde podrían refugiarse los marcianos, de forma similar que en la Tierra. Entonces, ¿por qué seguimos descubriendo rarezas como esta en Marte? Según los científicos, todo esto es más que una secuencia de coincidencias, y el bosque marciano no es más que un cúmulo de bellos dibujos formados por dióxido de carbono, y su movilidad puede explicarse por el hecho de que el hielo seco se descongela y luego se vuelve a congelar, rellenando las gretas de la superficie de una forma nueva cada vez. ¿Pero por qué no habíamos visto glaciares así antes? Los estudiosos están casi seguros de que la bioestación Alfa, en realidad, es un artefacto visual creado por un rayo cósmico. Como mínimo, el número y la regularidad de estas circunstancias son alucinantes, pero la situación parece ser 10 veces más caótica cuando las descabelladas teorías de los observadores de Marte se ven bruscamente confirmadas. En los últimos años se han descubierto una serie de características insólitas en la superficie de Marte. Los tubos de vidrio, descubiertos por el equipo Enterprise Mission, un grupo de investigadores ajenos a la NASA que evaluó más de 20.000 fotografías del MGS puestas a disposición del público, son sin duda una de las fotos más sorprendentes y llamativas del topógrafo global de Marte. Estructuras tubulares en los desiertos marcianos aparentemente no naturales parecen ser translúcidas, bastante cilíndricas y apoyadas a intervalos algo regulares por costillas. Estas fotografías tomadas desde la órbita de Marte muestran kilómetros y kilómetros de tubos estriados en Marte. Estos tubos tienen un diámetro de unos 600 pies. Algunos han intentado explicar estas estructuras por procesos geológicos. Otros creen que son naturalmente biológicas. Sin embargo, algunos creen que los tubos fueron construidos. El equipo que trabaja con el rover Curiosity tiene la corazonada de que las estructuras tubulares son en sí mismas cristales, o que los cristales formaron un molde en la roca que luego fue rellenado por material sedimentario. Curiosity ya encontró abundantes indicios de la existencia de aguas subterráneas y de un antiguo sistema de lagos y arroyos en el suelo del cráter, así como en las estribaciones inferiores de la montaña. El equipo de la misión cree que las rocas del Monte Sharp son la prueba de que Marte pasó de ser un mundo razonablemente cálido y húmedo al planeta gélido y seco que es hoy. Algunos estudiosos creen que estos tubos no naturales podrían ser tuberías de agua o un sistema de tránsito rápido subterráneo respetuoso con el medio ambiente. Quizás los marcianos sean una civilización que vive bajo tierra. Los astrónomos ya en el siglo XIX se asomaban a Marte y veían ríos e incluso canales artificiales. En resumen, había indicadores inequívocos de vida extraterrestre, pero más tarde se descubrió que los embalses marcianos eran rastros de potentes terremotos, cordilleras o insignificantes resultados de lente de telescopio deformadas de mala calidad. Los canales marcianos más tarde fueron clasificados de vergüenza para la astronomía, pero en 2017 la nave espacial Mars Reconnaissance fotografió un diminuto renacuajo. En realidad, su cabeza no es más que un cráter de impacto normal y corriente, pero la cola es mucho más interesante. Los científicos descubrieron que se trata de un cauce de un río y que éste recorrió el cráter tras el impacto. Debido a todas las características únicas encontradas en la superficie del planeta, podemos estar seguros de que los expertos del siglo XIX estaban en lo cierto, Marte tuvo agua antiguamente. Ahora se pueden ver ríos en las fotografías e identificarlos donde antes no se veían. Se cree que el agua de Marte desapareció hace unos 3.000 millones de años. Pero dos científicos que han estado estudiando los datos obtenidos por el MRO de Marte durante los últimos 15 años descubrieron pruebas que reducen drásticamente esa cronología. Sus hallazgos sugieren que el agua líquida existió en Marte hace entre 2.000 y 2.500 millones de años, lo que significa que el agua fluyó allí durante 1.000 millones de años más de lo que se suponía hasta ahora. La investigación se centra en los depósitos de sales de cloruro, que quedaron tras el fluir de agua de deshielo por el terreno. Aunque la forma de algunas redes de valles sugería que el agua podía haber fluido recientemente en Marte, los depósitos de sal son la primera prueba mineral de la presencia de agua líquida. El descubrimiento además plantea nuevos interrogantes sobre cuánto tiempo podría haber vivido la vida microbiana en Marte suponiendo que existiera. Ellen Leakes, autora principal del estudio, realizó gran parte de la investigación como parte de sus estudios de doctorado en el Caltech de Pasadena. Ella y la profesora de Caltech, Bethany Elman, utilizaron los datos del instrumento de la MRO, llamado Espectrómetro Compacto de Reconocimiento de Imágenes de Marte, para cartografiar las sales de cloruro en las tierras altas del hemisferio sur de Marte, ricas en arcilla y salpicadas de cráteres de impacto. Una de las claves para datarlas fue la presencia de cráteres. Cuanto menos cráteres tiene un terreno, más joven es. Los científicos pueden estimar la edad de una superficie midiendo el número de cráteres que hay en ella. MRO dispone de dos cámaras ideales para esta tarea. El objetivo gran angular en blanco y negro de la cámara contextual ayuda a los científicos a cartografiar la extensión de los cloruros. Utilicen la cámara de color High Resolution Imaging Science Experiment, HiRISE, para ampliar la imagen y ver desde el espacio objetos tan pequeños como un vehículo. Lisk y Elman, utilizando ambas cámaras para construir mapas digitales de elevación, descubrieron varias de las sales en depresiones de llanuras volcánicas con pendientes suaves. También descubrieron canales retorcidos y secos en las inmediaciones, antiguos arroyos que antes alimentaban la escorrentía superficial, procedente del deshielo y el permafrost, hacia estas lagunas. El recuento de cráteres y los indicios de sales sobre la topografía volcánica les ayudaron a datar los depósitos. En 2004, el vehículo explorador Opportunity descubrió algo parecido a bolas de villara. Los investigadores de la NASA avivaron el fuego al referirse cuidadosamente a ellas como arándanos, animando a los entusiastas a apoyar aún más fervientemente el concepto de vida en Marte. Algunos de ellos creen que estas y otras fotografías representan especies locales de hongos. Esta idea fue desmentida una vez más, pero los científicos acabaron descubriendo que los cuencos imitan cristales de hematita, que solo pueden formarse con agua corriente. Esto implica que existió un río, y dada la edad de Marte, corrió por este lugar no hace mucho. Como resultado, las esporas de bacterias marcianas podrían estar esparcidas en algún lugar cerca de estos arándanos. Pero eso no es todo. En 2012, el rover Curiosity fotografió un objeto metálico apenas visible, que parecían ser reliquias de una antigua herramienta marciana compuesta de metal refinado. Los escépticos no se lo creyeron ni por un segundo, y finalmente se reveló que el objeto de la foto era en realidad una pieza caída del mismo rover. Luego más recientemente, otro rover de la NASA, Perseverance, fotografió algo deslumbrante y fresco. Esta vez no es basura mecánica, sino un trozo de metal de tierras raras. Entonces, ¿sugiere esto que pronto encontraremos cerca equipos de extracción de mineral de hierro y otras máquinas marcianas para procesar minerales? ¿Qué opinas? Cuéntanos en los comentarios.